Si puedes ser una paz, tu voz es como un conserro para mi vida en mi mar Cantando en la cajarera, esas que te hacen llorar Cantando en la caja Cantando en la caja Cantando en la caja Cantando en la caja es muy simple es muy simple es muy simple es muy simple qué cosa maravillosa tiene la moza del litoral que todo el mundo suspira cuando la mira por qué será parece que se vistiera de primavera todo su andar la brisa de su sonrisa toda acaricía ¿Cómo será de cariñosa cuando estás enamorada? ¿Cómo será de cariñosa cuando estás emocionada? ¿Hay quien pudiera a mi la vera robarle toda la ternura desde la hermosura de su corazón? ¿Qué cosa maravillosa tiene la moza de Santa Fe? Igual que en la correntina la moza de la rosa ¿Cómo será de cariñosa cuando estás enamorada? ¿Cómo será de rumorosa cuando estás emocionada? ¿Hay quien pudiera a mi manera robarle toda la ternura desde la hermosura de su corazón? ¿Hay quien pudiera a mi la vera robarle toda la ternura desde la hermosura de su corazón? ¿Hay quien pudiera a mi la vera robarle toda la ternura desde la hermosura de su corazón? Me tomo esperanza para ir a una calle Girando ¡Muchas gracias! 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 para bailar. Quebradeño un mahuacenito. Quebradeño un mahuacenito. Esta vez la quebrada un mahuacenito para cantar. Quebradeño un mahuacenito para bailar. Quebrada un mahuacenito para bailar. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!